... ...este año lo que se han estado haciendo algunas pequeñas mejoras... ...y ahora mismo lo que estamos inmersos en el arreglo del patio de San Juan... ...un patio que era de enterramientos en tierra... ...y que era el único patio al que todavía... ...desde que se creó la concesión a Cementerio Parque... ...no se había tocado y bueno, pues ya este año... ...ya era el momento de poder iniciar las obras de mejora en este patio... ...lo que se va a hacer es una zona, dejarlo como una zona ajardinada... ...una zona de descanso, de paz... ...donde bueno, aquellos que puedan llevar un recuerdo... ...aquellas personas que están allí enterradas... ...pero también con otra idea y pues también para aquellos que... ...vamos, pretendemos dejar una zona donde se puedan también... ...esparcir la ceniza de aquellos seres queridos... ...que hayan sido incinerados e incluso que también en otros cementerios lo hay... ...una zona donde puedan enterrar la ceniza y también puedan plantar... ...un árbol, ¿no?, un recuerdo de sus familiares. Una vez que ya terminemos con este patio, como les digo... ...ya a lo que vamos a iniciar... ...pues son ya las obras de consolidación de algunas partes... ...en este patio, por ejemplo... ...las nicheras que hay en los márgenes del patio de Rinarejos... ...que este es donde las nicheras más, los grupos de nichos más antiguos... ...tienen ya 100 años y entonces pues vamos a empezar a rehabilitarlo. La verdad que trabajar sobre todo en esta parte del cementerio... ...que es la más antigua, que como les digo ya tiene casi 100 años... ...hace que se tenga que tener informe por parte de la Administración de Aluza... ...por parte de Cultura, porque evidentemente ya aquí hay monumentos funerarios... ...aquí hay zonas donde históricamente ya han pasado a tener una catalogación especial... ...entonces cualquier cosa que vayamos a hacer aquí, evidentemente... ...sobre todo en estos patios, tenemos que contar con un informe preceptivo... ...del área de Cultura. Y otra de las cosas que estamos intentando, los monumentos, los panteones más antiguos... ...que están también aquí en este patio, que ya han cumplido 100 años... ...y que incluso ya ha cumplido el periodo en el que tenía la familia... ...lo tenía en régimen de alquiler... ...alquiler, las familias, algunas de ellas ya no existen, ya no están... ...algunos monumentos están en un deterioro ya muy avanzado... ...y lo que estamos intentando es poder recuperarlo... ...y para poder recuperarlo, pues que sea otra familia... ...la que ahora pues se encargue de ese monumento... ...se va a hacer, ya el año pasado hicimos una bonificación... ...para este tipo de monumentos... ...y vamos a llamar próximamente también a una comisión el bonificarlo más... ...porque son monumentos que ya no solamente el periodo... ...para el que se sacan, que viene a ser unos 75 años... ...que según el monumento, los metros que pueda tener... ...pues estaríamos hablando a lo mejor de en torno a los 40.000 euros... ...para esos 75 años, pero que además al ser un panteón... ...un monumento fúnebre antiguo, pues evidentemente... ...se tiene también que rehabilitar, hay que limpiar piedra... ...según también el grado de degradación que pueda tener... ...con lo cual eso encarece mucho... ...y lo que estamos pretendiendo es... ...bajar el coste de lo que es de ese alquiler... ...sabiendo que bueno, que por lo menos se va a mantener... ...y se va la familia que se encargue de él... ...pues se va a preocupar que no se siga deteriorando... ...y por lo tanto nuestro patrimonio también histórico... ...nuestro patrimonio fúnebre que tenemos en este cementerio... ...pues no se pierda... ...y otra de las actuaciones que también pretendemos... ...es el arreglo de la capilla de aquí del cementerio... ...para aquellas familias que puedan incluso... ...que quieran hacer aquí su misa de funeral... ...como también este otro tipo de... ...de misa o de servicio... ...servicio eclesiástico que puedan tener... ...y terminar también ya con las barreras arquitectónicas... ...que todavía tenemos... ...es verdad que ahora mismo... ...el cementerio al 100% es accesible... ...pero también es verdad que... ...en algunas zonas la accesibilidad se hace... ...un poco más larga... ...el patio de San Sebastián... ...el cementerio que se empezó... ...una vez que ya este ya estaba... ...sobredimensionado... ...se abrió el cementerio de San Sebastián... ...que está justamente enfrente... ...en los años 70, finales de los 70... ...y el acceso principal tiene muchas escaleras... ...pretendemos quitar esas escaleras... ...y que se pueda... ...porque ahora mismo el acceso... ...para evitar esas escaleras... ...se hace a través de un lateral... ...con lo cual... ...hay que dar muchas más vueltas para entrar... ...como les digo... ...es 100% accesible... ...todas nuestras instalaciones actualmente... ...pero ahora vamos más allá... ...hay que hacer accesible y más cómodo... ...y lo que pretendemos es pues... ...que hacer, tener esa comodidad... ...que la gente pueda venir... ...que sea accesible y cómodo". ¿Recuérdanos la bonificación que había... ...por estos nichos... ...el año pasado... ...el año pasado era de un 50%... ...me dice el gerente del cementerio... ...que sí ha habido... ...varia gente interesada... ...pero aún así echándole el número... ...al final... ...no han accedido ¿no?... ...y pretendemos hacer una bonificación... ...que el máximo que nos marca... ...nos puede marcar la ley... ...que es hasta un 75%... ...con lo cual... ...con su monumento... ...a 75 años... ...como los que tenemos aquí... ...a nuestra espalda... ...que puede estar en torno... ...a los... ...cuarenta mil... ...más o menos cuarenta mil euros... ...puede estar... ...en 75 años... ...pues se quedaría en... ...no llegaría a unos diez mil euros... ...vale... ...más... ...luego el arreglo ¿no?... ...que el arreglo... ...mínimo puede estar en otros... ...otros quince mil euros... ...con lo cual bueno tendría... ...eh... ...ahí sí... ...sería un precio más... ...la... ...sí... ...veredad... ...veredad... Gracias.